Vamos a comenzar en esta noche, cuanto remanga este camarada, fierro, que se prende el cerro Una raya mas al tigre, a toda la gente, remanga porque remanga Como digo, una vez mas vamos a cachetar, a este no salio nada Vamos a cachetarle a la billetiza, 60 dolares Vamos vamos que siga creciendo la tigriza Ah perro, le esta remangando bonito Línea blanca, línea blanca, línea blanca Para toda la gente que no cree la línea blanca, perro le que pegó a 75 en 1 245 en este momento 245 150 Ahora si se le apareció la virgen y la cacheteo Y a ver 50 dolares, muy bien Muy bien Tiger, muy bien Otro 50 Hijo de son Otro 50 545 300 dolares Otro 40 75 75 75 Y todavía me faltan mi gente 60 75 75 75 80 85 91